¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean todos bienvenidos al Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. La ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, afirmó a través de Twitter que las cuentas de seguidores del presidente Nicolás Maduro y otros líderes del PSUV están siendo restituidas gracias a los reclamos adelantados. Informó que hicieron la solicitud a la empresa Twitter sobre cuentas reales de militantes que respaldan al jefe de Estado venezolano. En Huarico, más de 600 profesionales de la enfermería se declaran en conflicto porque aseguran, cobran la mitad del sueldo. La ministra para la industria o el ministro para la industria, Ricardo Menéndez, expresó que existe unidad entre el gobierno y el pueblo para garantizar la estabilidad económica y social en el país. Más de 15 efectivos bomberiles de Delta Macuro iniciaron una huelga de hambre en reclamo de compromisos laborales adquiridos por el patrono desde 2010. En Cogedes, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expresó que el próximo 8 de diciembre el pueblo venezolano debe salir en defensa del legado del presidente Chávez. En Trujillo, mototaxistas trancaron la entrada a la ciudad como medida de protesta ante los supuestos atropellos que reciben día a día por las autoridades policiales. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, acompañado del gobernador de Marinas, Adán Chávez, hizo un llamado a la población a estar alertas ante supuestos planes de la oposición para desestabilizar al país. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello Francisco José Virtuoso, exhortó al CNE a mejorar las fallas que considera mantiene el sistema electoral. Marcos Hernández y Tania Díaz, representantes del movimiento Periodistas por la Verdad, acusaron a la Iglesia Católica de involucrarse en política con la visita que realizará el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, al Papa Francisco. La diputada Dinora Figuera aseguró que el parlamentario Juan Carlos Caldera presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia una prueba que demuestra su inocencia. En México, el canciller venezolano, Elías Agua, calificó como una jornada de trabajo muy fructífera en materia comercial su encuentro con su homólogo, José Antonio Meade Curibreña. El presidente del MAS, Segundo Meléndez, considera que los venezolanos están bajo una grave amenaza por parte del gobierno nacional que pretende silenciar a los ciudadanos. El ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla, anunció que a partir del 15 de noviembre su despacho pagará a guinaldos y destacó que la cifra asciende a los 4.000 millones de bolívares. El diario New York Times publicó una lista de objetivos para espionaje de la agencia de seguridad estadounidense filtrados por Edward Snowden, en el que aparece Venezuela. Representantes del PPT dicen que desde sectores de la oposición se promueve el miedo y el terror para evitar la asistencia a los electores a las urnas electorales el 8 de diciembre. El partido COPEI le exige al gobierno nacional que rectifiquen su política económica. Aseguran que llevan a Venezuela a una situación insostenible. En Táchira, la viceministra de Seguimiento y Control del Servicio Eléctrico, Dalila Hernández, calificó como necesaria la importación de electricidad a Colombia para responder la demanda de los estados fronterizos. La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, afirmó que el proyecto de ley de presupuesto 2014 de la nación es deficitario. Jonathan Marín, alcalde del municipio Guantan, Anzuategui, dio inicio a un plan para la limpieza y adorno de esa jurisdicción durante la temporada navideña. La diseñadora Gabriela Chacón exhibió los exclusivos trajes de baño de su colección 2014, cuyos fondos van directamente a la Fundación Forjando Futuro. Nuestra compañera, Annalisa Alba, condujo el evento Los Mundos Fantásticos de Gabriela Chacón, que deslumbró a Caracas. El candidato a la alcaldía de Maracaibo por el PSUV, Miguel Pérez Pirela, encabezó la sexta jornada de Asamblea Ciudadana y entrega de electrodomésticos y equipos ortopédicos. El cardenal Jorge Urosa Sabino celebró una misa en la Catedral de Caracas en virtud de que el Papa Francisco declaró que la madre Carmen Rendiles practicó las virtudes cristianas en grado heroico, lo que significa que realmente es una mujer de Dios. En Lara, 200 viviendas resultaron afectadas por las lluvias que azotaron al noreste de Marquisimeto. En Táchira, Protección Civil confirmó cuatro muertes por accidentes viales y dos niños calcinados en hechos aislados. 44 muertes violentas ocurrieron este fin de semana en la Gran Caracas. En el Junquito, asesinaron de múltiples disparos a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana. En Zulia ocurrieron al menos 18 muertes violentas entre sábado y domingo. En Anzuategui, seis muertes violentas se contabilizaron en la morgue del hospital Luis Razzetti durante el fin de semana. En Bolivia, un avión sufrió un accidente al aterrizar en el poblado amazónico de Riberalta, ubicado al noreste del país, y dejó un saldo de ocho muertos y diez heridos. Amigos, muy buenas noches para todos. A pocos días de realizarse el Miss Universo 2013, nuestra querida María Gabriela Isler sigue brillando en Moscú, Rusia, en las competencias preliminares del certamen. Todos los detalles los tendremos aquí en Estrenos y Estrella. Los detalles de esta noche, 11 y 30. Amigos del Imparcial, también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo.